Con un par de ordenadores, una cámara fotográfica y un fax, comienza a escribirse la historia de Diario de Lanzarote, el primer digital en la isla que actualizaba contenidos de forma ininterrumpida. La idea surge de tres amigos, Manu Ribeiro, Rafael Fuentes y Manolo de la Hoz, y de la necesidad de crear un medio de comunicación donde prime la información y la pluralidad. Esa ha sido y es la filosofía de Diario de Lanzarote y ahora también de Diario de Fuerteventura. En 2008, con un proyecto ya consolidado y sin perder su identidad, el equipo pasa de dos a diez personas entre la plantilla y los colaboradores. El estallido de los casos de corrupción que azotan a Lanzarote en los últimos años lo convierten en el periódico online de referencia. La primera noticia del sumario del conocido caso Unión aparecía publicada en Diario de Lanzarote. También ha seguido ofreciendo los detalles de casos de corrupción en instituciones públicas, como Yate o Monte Carlo. Pionero en la introducción de blogs con contenidos de opinión como El paseo de Saúl García o El zoom de María J. Bar, el periódico define un estilo propio. En 2013, aprovechando el vacío existente de publicaciones en papel, comienza a imprimirse un semanario que duraría 56 números y más de un año. Una breve bocanada de aire sirvió para redefinir el periódico en una edición mensual con contenidos más reposados, reflexivos y profundos, que son el verdadero valor diferencial de esta cabecera. La llegada de un nuevo equipo comercial permite poner en marcha un ambicioso proyecto de unión, crear un vínculo informativo en el eje oriental Lanzarote-Fuerteventura, fiel a sus principios, el análisis de la información y una apuesta por ejercer de altavoz de los problemas y las reivindicaciones de las islas. Diario de Fuerteventura viene a fortalecer este gran proyecto en el que se cuida por igual a la pequeña empresa y a la gran corporación. Un periódico abierto a la sociedad y al tejido empresarial de la isla, un aspecto clave para potenciar sus valores editoriales. Su amplia difusión, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, su carácter gratuito y la viralidad que permiten los dispositivos móviles garantizan la visibilidad de la información en un marco de seriedad, rigurosidad y pluralidad. Si hay algo que caracteriza a Diario de Fuerteventura y a Diario de Lanzarote es su agenda propia de contenidos, lejos de intereses partidistas y muy cerca de los grandes temas de relevancia social e interés general. Pero el gran capital de esta empresa es su equipo humano. Diario de Fuerteventura lo componen íntegramente periodistas locales, con gran trayectoria en la isla Majorera. Un gran equipo de profesionales abierto a escuchar a sus lectores. Nada nos motiva más que nos permitan recorrer este camino juntos.